Muy buenos días, por curiosidad, ¿quién es que ustedes sobre lo han creado? Bueno, mi exposición está muy dirigida a soluciones que están dirigidas a la compañía. En SF Artis, que les sabe que es la que yo perteneco, es el servicio de instalaciones, capacitaciones, software hardware, eso es por lo que más se ha conocido y es editorial. Y nos apoyamos en nuestros negociados, que son IBM, Datafro, Tango 04, Visium, que tienen muy buenas herramientas para dar apoyo a temas de cumplimiento. Pero también hemos llegado a la conclusión, estamos hablando de nuestros clientes, que las herramientas por sí solas no cubren las exigencias de las mejores prácticas y las regulaciones nacionales. ¿Alguno de ustedes, el que nos dije, las regulaciones nacionales? No sé, se salvan. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros le damos importancia a esto? Bueno, como dije, las herramientas pueden dar soluciones para cubrir todo lo que es el gobierno de TI, gestión del activo, de información, control de cambios y versiones, un montón, pero las herramientas no las compramos. Bueno, mira, así esta solución, como dicen los integradores, hay un alcance, hay que cubrirlo. Y para cada uno de esos alcances se deben evaluar bien las herramientas que se van a seleccionar. Entonces, pero las herramientas, como dije, solas no nos dan un apoyo completo. Tenemos que saber del proceso y cómo apoyarnos en estas herramientas armando un proceso, donde tenemos que colocar temas de controles, tenemos que poner validaciones y una serie de cosas. La mayoría de los procesos están basados en los requerimientos propios de negocio. Lo que es el arma del negocio, o sea, un negocio bancario que tenemos como hoy, en seguros, etc. Ese es el camino que debe tomarse para armar todos estos tipos de procesos. Y obviamente que no es el negocio tampoco de este tipo de empresas, es basarte en las mejores prácticas para poner estos temas de control a nivel de seguridad. Obviamente, ya hemos escuchado ya en otros componentes anteriores, hay bastantes situaciones. Entonces, estas mejores prácticas nos ayudan a cubrir ciertas cuestiones de la seguridad. Pero las mejores prácticas tampoco son suficientes. Aquí vienen los requerimientos regulatorios, que están basados en todo este marco legal. También es lo que va a ser en normativa T.I., manta electrónica, el singular de la CDA, CDA, ley de mensaje de datos, ley de datos informáticos, aspectos tecnológicos de la resolución 103, 136.03, 139.08, entre muchos otros. Entonces, teniendo en cuenta esto, basarse en las mejores prácticas, bueno, las herramientas y las mejores prácticas tampoco es suficiente. Tengo que estar apoyado y con mucho conocimiento en todo lo que viene siendo las regulaciones nacionales. Entonces, las regulaciones nacionales son de carácter mandatorio. Su incumplimiento genera costos no previstos, incluso podría generar la desincorporación de algunos productos y servicios hasta el cierre del negocio. Imagínense lo delicado que es. El tiempo de adecuaciones en puestos generalmente es muy limitado. Es muy complicado dar una solución que contemple la totalidad del problema. Y la última y más complicada, las instrucciones impartidas generalmente no son muy precisas para que se pueda llegar a la solución de una forma directa o concisa. La dificultad en estas identificaciones, de repente tenemos un informe externo o de un control búmico, un ente, perdón, gubernamental, y nos dicen, mira, tú tienes, detectamos problemas de protección, perdón, problemas de planificación estratégica de TI, clasificación de la información, entre otros. Y bueno, cuando tocan de casa adentro en las empresas resolver este tipo de situaciones, es seguridad y tecnología de la información quien se tiene que abocar a resolver estas situaciones. Y ahora se ven, yo no me entiendo, no me entiendo, pero realmente lo que se quiere es que el enfoque que se le está participando va más allá. Es esa parte que, oye, pero ¿cómo resolvemos la totalidad? de esa problemática. Está basada en procesos de controles. Basada en procesos de controles que están basados en las regulaciones, en las zonas de arena, en las mejores prácticas. Una de las consecuencias de afectar más el negocio por su incumplimiento, ¿cuál es? Bueno, eso, perdón, es una de las consecuencias que va a afectar el negocio por su incumplimiento. Porque, como dije, tiene problemas a nivel de multas que a veces no contemplamos. A nivel de banca, imagínense que pueden ser multados por 0.5 del capital suscrito por el banco. Bueno, esto es un capital que a veces no está previsto, ¿no?, para pagar este tipo de multas. Y no solamente eso, como dije anteriormente, que pueden hasta cerrar ese servicio con ese producto. Entonces, ¿qué tipo de riesgo se disparan con este tipo de multas? Se dispara riesgo legal porque tuve ningún incumplimiento. Riesgo financiero porque obviamente tuve que derogar una multa, tuve que derogar un dinero. Este es riesgo reputacional porque salí en prensa publicada. Riesgo tecnológico por los controles a nivel de tecnología que no condena ley operacional por la parte de personas y procesos que no condena ley. Entonces, ¿qué hacer? Oye, el personal de su empresa está familiarizado con las mejores prácticas o regulaciones nacionales o tiene capacitación para interpretar las multas vulnerabilidades detectadas por entes internos restantes. A veces no. Dispone de los servicios de un tercero que realiza los desarrollos de procesos con sus efectivos controles enfocados a las mejores prácticas y o regulaciones nacionales en estados a cumplimiento garantizándolos. A veces no. Dispone de proveedores de software que orienten sus soluciones al cumplimiento de las mejores prácticas y regulaciones nacionales. Bueno, como dije, no es el enfoque de negocios, pero definitivamente por la parte de la banca sí hay una necesidad muy grande que se vaya a hacer cumplimiento. Ya que en las primeras revisiones tenemos una notificación, bueno, y a la segunda ya se nos va abriendo un alto administrativo. En este aspecto, nosotros estamos preparados para brindar este tipo de apoyo y analizando las soluciones que damos en este aspecto. Bueno, eso es todo lo que quería presentar. Muchas gracias.